Actualmente, Chuy Chávez es el goleador del Orizaba FC con 5 anotaciones. Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro con Chuy Chávez. Chuy, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te has sentido con los goles que has anotado en lo que va del torneo? Contento, ¿no? Contento ahorita este nuevo torneo porque ya en 4 o 5 jornadas ya llevo 5 goles. Lo que el torneo pasado creo que me costó un poquito. ¿Cómo se vive al interior del equipo? ¿El ambiente cómo es? El equipo creo que está unido. Sabemos lo que nos fijamos partido a partido y sabemos los objetivos que nos estamos trazando o nos trazamos para ir paso a paso. Creo que el primer objetivo es calificar y ya de ahí pelear las liguillas, que es lo que queremos, es el campeonato nacional. A lo largo de tu trayectoria, ¿cuál pudiera ser el momento más complicado que has atravesado? Los inicios creo que es donde uno se le complica más al jugador. Cuando estuve en primera división, en ascenso, en Coatzacoalcos, ¿no? Un buen equipo, pero a los chavos nos costaba un poquito jugar ahí. Teníamos que hacer muchos sacrificios en cuanto al tema de transbordarse, en lo económico. Eso yo creo que pasar ahí ratos de que no podíamos, no teníamos para la comida, ¿no? Por el contrario, ¿cuál ha sido uno de los momentos más satisfactorios? En 2013, 2012 y 2013, Patriotas de Córdoba se llamaba el equipo. Yo era central con tensión y en ese torneo me pusieron de volante. Ahora sí que ahí fue uno de los mejores momentos que tuve porque quedé campeón goleador a nivel nacional en la segunda. ¿Qué representa para ti el proyecto Orizaba FC? Es algo bastante motivacional. La verdad, yo desde el 2013, 2014 que dejé de jugar, así que profesional. Más en la invitación para venir acá al primer torneo que, bueno, cuando inician con el Orizaba. Y pues yo me estaba negando, la verdad, dije, no, pues ya la verdad no tengo condiciones para estar ahí con tanto chavo y eso. Y pues ahí por parte de los compañeros, amigos, me motivaron y eso. Y pues dije, bueno, si tanto están insistiendo en mí, pues vamos a probar. Y pues mira, aquí estamos, el segundo torneo que quedamos campeón, que pues la verdad sí, sí, sí. Ahora sí que fue un momento también muy importante para mí porque convertí varios goles en mi guilla, ¿no? Que eran lo importante y pues se nos dio el pase a la final, a las siguientes rondas más que nada. Y pues fuimos parte fundamental para el equipo de Orizaba. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Últimas palabras para la visión. Muchas gracias, muchas gracias y pues por la invitación y pues a la afición, que nos sigan apoyando. Los esperamos este sábado aquí en el CDO para que sigan viendo un buen espectáculo y un buen equipo de fútbol.